¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy en un momento, viste, como cuando viene la buena. ¿En qué momento del duelo te encuentro? Uy, qué bueno. Hoy justo hablamos con Lucho, pero hablamos lindo de un par de cosas como que siempre que hemos hablado, creo que ya pasaron unos cinco o seis meses, y siempre que nos hablamos, nos hablamos del cariño y no desde extraño lo romántico, sino como desde lo lindo que fue vivir esos tres años. La verdad que fue un amor muy hermoso, entonces cuando nos hemos juntado a devolvernos las cosas y todo, fue como una especie de agradecernos, de llorar juntos y todo, pero saber que lo romántico, lo sexual, digamos, queda afuera. Y no creo por ahí en la amistad de los ex, porque no... Pero una buena relación, sí. Pero sí, sí, la verdad que sí. Él estaba muerto con vos, según Sabrina, por eso lograste meterlo en una bañera con Barbies. Sí, no, hablando de eso, es tremendo. ¿Y él lo hizo para ayudarte? No. Porque estaba muerto, como dice Sabri. No, la verdad que hay cosas un poco machistas todavía en el mundo, ¿no? Porque creo que los dos nos ayudamos mucho y bueno, nada de eso. Yo después tuve la suerte de poder ayudarlo a él con el teatro, él me ha apoyado. Creo que la palabra no es ayudar, es apoyar, ¿viste? ¿Por qué se separaron? Se había tanto amor y demás. ¿Lo tenés claro o todavía lo estás dilucidando? Esta es la parte difícil de ser público, porque a mí me encantaría tomarme unos mates con vos y filosofar de la vida. O sea, pero no me animo a contarle a todo el mundo por qué me separé, pero sí decir que lo amé muchísimo y que a veces es entender que amar es soltar. ¿Vuelve que era en amor? Sí, yo creo que sí. De repente me encontró una persona hermosa y no podía evitarla. Y bueno, le agradezco mucho por todo lo vivido. Estás en el 7.